arrancamos arrancamos bueno muchos dirán qué pasó que la la que no ha reaccionado a lo que está aconteciendo sobre carlos el haya motivos personales todo se me está jodiendo a mí bueno pero venimos carlos el haya admite que se reunió con narcotraficantes y renunciará como secretario del congreso nacional última hora última hora he estado viendo los x todo mundo lo ha puesto pero igual yo felicito a carlos el haya porque está dando la cara si me gusta y yo dije la vez pasada yo ya lo había reiterado varias veces que el día que ellos salieran implicados del partido libre yo lo iba a decir va igual uno no tiene que ser parejo aquí tiene que ser pareja la onda va entonces pero si me gusta que sean parejos también con nosotros va escucharon canales tarifados porque ahorita vieran todos los canales han andado carlos el haya que no hay que no se cree que su hijo también que no sé qué que por allá ajá estábamos bien ahí pero qué pasa con toño chocoyo toño antonio ribera callejas los audios que ha puesto por honduras network qué pasa fiscal general joel celaya qué pasa que no le ha dado seguimiento qué pasa con el otros audios que apuesta y ahí están en un congreso porque no renuncia en esos que han sido mencionados mario pérez había confesado que había pelado un reo entonces digo yo de que estamos hablando o todos en la cama o todos en el suelo qué pasa con esos audios que han salido involucrado así como jorge cálix debería dar pena andar de haciendo campaña cuando su primo está siendo mencionado va a ser extraditado el 4 de septiembre debería renunciar él como precandidato también así de sencillo en el congreso nacional están metidos hasta el tope tomás zambrano que estado mencionado toño ribera callejas la mayoría de los diputados del partido nacional porque no renuncian este señor les está dando el ejemplo el ejemplo que está renunciando su cargo pues he venido a ponerme a la orden dijo el de la justicia hondureña y también de la justicia internacional así lo dijo el día de hoy carlos celaya el diputado de libertad y refundación libre actual primer secretario del congreso nacional carlos celaya rosales hermano de el expresidente josé manuel celaya luego de comparecer ante el ministerio público por haber sido mencionados en los juicios de juan orlando hernández sentenciado por narcotráfico en nueva york y anunció que pondrá su renuncia a su cargo el lunes he venido a ponerme a la orden de la justicia y también de la justicia internacional voy a presentar mi renuncia al congreso nacional como diputado y como secretario del congreso así dijo celaya a medios de comunicación cuando abandonaba las instalaciones de la agencia técnica de investigación criminal la ati en la capital hondureña además señaló que cayó en una trampa luego de aceptar que participó en una reunión donde se ofreció dinero para aportar a la campaña electoral del partido libre bueno en ese encuentro dice que fue en el 2013 donde participó el cachiro el exalcalde del municipio de tocó a colón adán funes ramón mata y otros que no reconoció dijo él además indicó que dicha reunión se abordó exclusivamente el tema de las aportaciones de dinero para la campaña electoral aunque él sostuvo que en ningún momento se produjo la entrega de dinero o sea que no hubo billetes según dice el van se habló de las aportaciones que se querían dar en la campaña pero no hubo entrega de dinero hay un vídeo de hace 11 años caí en una trampa y asumo mi responsabilidad señaló además pidió disculpas al expresidente celaya porque mencionó su nombre y esa reunión nunca tuvo el aval de él ni el acompañamiento mucho menos tuvo el conocimiento la presidenta castro todo fue de mi parte argumentó cuando llegó a la reunión pudo reconocer al señor ramón mata habían otras personas con las que habíamos concedido se habló de la oferta de hacer una aportación a la campaña el hermano del expresidente josé manuel celaya sostiene que la renuncia a su puesto como secretario del congreso nacional es para despojarse de cualquier tipo de blindaje que pueda tener renuncio a mi cargo en el congreso nacional para despojarme de cualquier tipo de blindaje y que pueda tener acceso libre para investigarme el ministerio público dijo bueno también dijo que si la fiscalía de los estados unidos dice que semestradite estoy listo aseguró carlos celaya no creo yo he dicho mi verdad mi verdad es que participé en una reunión donde se ofreció aportar cantidades de dinero pero nunca aparece dinero alguno y nunca se dio dinero entonces no creo que sea suficiente para hacerlo sin embargo lo admito que estuve en esa reunión y admito que se habló de ofertas de dinero en qué año fue en qué año fue 2013 hace 11 años fíjense bien hace 11 años que otras personas participaron en esta reunión que usted ahora los reconoce bueno ahora reconozco que estaba el señor cachiro que estaba dan fule que ya lo dije estaba carlos muñoz estaba ramón mata y su servidor había tres personas más y que todavía no tengo ni idea de quiénes eran que ellos eran narcotraficantes el único que reconocía a ramón martín en ese momento me di cuenta que estaba con otras personas que seguramente tenían el mismo vínculo que ya sabíamos de la norma no 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 es el otro tema no ahí no hubo ofrecimiento más que de aportación de dinero no pidieron nada y tampoco se ofreció nada como para decir que se les ofreció que iban a tener blindajes o cosas de ahí no se habla de nada porque vino a declarar hasta ahora porque vino a declarar hasta ahora porque hasta ahora pedí la cita para poder declarar ramón mata si ya era bueno era público pero se tuvo las reuniones con él después de esta reunión no volvió a saber nada de esa persona porque era persona posteriormente fueron fueron sacadas del país solo fue una reunión solo porque nunca se entregó ese dinero que se mantengan firmes en esta lucha que lo el error que puede cometer una persona no debería de perjudicar a la conectividad y a este proyecto tan hermoso que es de la resistencia es que por él no tiene compañero por las menciones de nueva york nada ellos no hacen yo vine por mi propia voluntad ellos no me citaron y yo vine por alguien cuál es el procedimiento específico no tengo idea porque es la primera vez que voy a hacer eso pero seguramente tengo que ir a secretarías ahora porque por qué esperar 11 años por qué esperar 11 años no lo sé ellos lo sabrán después de mi declaración en tu posición frente a la extradición estaría dispuesto a irse a estados unidos mañana si quiere no hay problema también sin necesidad sin necesidad no tengo problema para eso y como usted ya lo dice en cualquier momento se puede ir uno a presentar siempre y cuando tenga una acusación en algún lado bueno bueno también renunció el hijo de carlos celaya se como secretario de defensa he presentado mi renuncia como ministro de defensa ante la presidenta Xiomara Castro así lo dijo en un x el hijo del diputado por el partido libertad y refundación carlos celaya José Manuel Celaya anunció este sábado su renuncia a su cargo como secretario de defensa nacional para que sea investigado con toda libertad tras declaraciones de su padre ante el ministerio público de donde admitió haberse reunido con narcotraficantes en el 2013 hace 11 más de 11 años eso la misión del partido libre y de la resistencia está por encima del ejercicio un cargo público por ello y para que se investigue con toda libertad he presentado mi renuncia como ministro de defensa ante la presidenta Xiomara Castro dice parte del posteo así mismo manifiesta que resaltando la integridad y el honor de mi padre carlos celaya quien ha comparecido voluntariamente ante el ministerio público para declarar sobre un video en una reunión de hace 11 años con personas que fueron acusadas por narcotráfico continuaremos luchando por la verdad dijo en su x José Manuel Celaya Rosales después de que su padre salió allí diciendo que fue una trampa la que le hicieron no es que estos narcotraficantes cojas serias es que estos jodios graban todo ahora ese video que dice carlos celaya que le grabaron no ha salido a la luz pública a mí me gustaría verlo se acuerdan yo tengo un video ahí pero cuando grabaron a tony que dura como nueve minutos ojalá que eso no se me haya borrado porque esta computadora entonces pero ahí se mencionan se mencionan unas personas que yo no las puedo decir va porque esto es bien es bien complicado es bien complicado uno no puede ponerse a hablar así así por así porque lo pueden pueden tener problemas o no así es que está la renuncia también del hijo de carlos celaya como secretario de defensa